¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página Strengthatics.com. Muchas personas me preguntan por qué debo tomar un aminoácido durante el entrenamiento. ¿Por qué no después del entrenamiento? ¿Por qué no antes del entrenamiento? Una pregunta muy, muy importante. Los aminoácidos generalmente tienen tres aminoácidos. Los esenciales, no los no esenciales. Lucina, valina e isolucina. La lucina es la más importante de todas. La razón es porque es la más anabólica. La razón que los aminoácidos no se toman antes del entrenamiento es porque en ese momento el cuerpo no necesita la nutrición como durante el entrenamiento. Antes del entrenamiento, en realidad, el aminoácido es un poco obsoleto. Después del entrenamiento, el cuerpo ya necesita más que simplemente los aminoácidos esenciales. Es decir, necesita el perfil completo de aminoácidos. Y ahí es donde los polvos de proteína son clave, sobre todo la proteína de suero. Muchas personas creen que con la simple hidratación durante el entrenamiento que eso es suficiente. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones del papel clave que juega la hidratación, sobre todo para personas que están usando un polvo ante entrenamiento, porque es conocido que la cafeína tiene un efecto de hidratación del cuerpo. Y sabemos también que muchos de los productos que usamos, sobre todo los productos que contienen creatina, requieren una abundancia de agua. Entonces, si tenemos un polvo ante entrenamiento que está sacando el agua del cuerpo y la creatina, por el otro lado, está tratando de retener el agua en el cuerpo, creamos un problema muy, muy malo para los riñones y también para nuestras metas de aumentar masa muscular, aumentar fuerza, evitar fatiga y aumentar la recuperación una vez que salimos del gimnasio. Por eso es que es muy importante tomar agua durante el entrenamiento, antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Hay personas que toman agua cuando se levantan y hay personas que toman un poco de agua antes de irse a dormir. No tomen mucha agua antes de irse a dormir porque va a afectar como duermen. Sabemos que la hidratación es muy importante, pero también sabemos que la hidratación únicamente no juega el papel de los aminoácidos. La hidratación durante el entrenamiento es clave para que una persona no tenga sed y para que una persona pueda poder usar los ante entrenamientos y la creatina y todas esas otras cosas. Pero eso no quiere decir que la persona va a estar anabólica. Estos productos, estos productos tan simples, pero a la vez tan importantes, preventen el catabolismo y mantienen el anabolismo. Y eso es lo que usted quiere para aumentar masa muscular, retener esa fuerza y evitar esa fatiga.